Roberto, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. Roberto, bueno, preparando una vez más una nueva edición de la Feria Verde para mañana. Exactamente, una nueva edición, como ya de costumbre cada 15 días. Vamos a ver cómo nos acompaña el tiempo. Va a estar frío, pero bueno, es hacer un poquito de pecho y salir igualmente. Pero, bueno, nada, la comunidad nos está acompañando muy bien igualmente. Más allá del frío, ya hay toda una clientela propia de la Feria que cada 15 días nos acompaña. Bien. Roberto, ¿están organizando la participación también en lo que será el marco de festejos del aniversario de Pehuajó? Sí, nosotros vamos a participar. La próxima edición va a ser el 8 y justo ese sábado lo que vamos a hacer es cambiar de lugar. Vamos a hacer la Feria en el mismo horario de 8, de 9, perdón, de 10 a 1, pero en la plaza principal. Este, luego lo que pasa es que si quedan los mismos integrantes de la Feria, son los participantes de otros grupos como emprendedores. Entonces, gran parte de la mayoría de los que participan en la Feria van a seguir todo el fin de semana y solamente aquellos que por ahí venden verduras o solamente van a la Feria, vamos a estar en ese horario comúnmente que es de la Feria. Pero sí, vamos a acompañarla a los festejos. Bien. Roberto, ¿sigue siendo buena la cantidad de feriantes? ¿Se mantiene respecto de lo que venía ocurriendo en las últimas Ferias? Mira, en realidad de las últimas Ferias lo que hemos visto es que hay más participación. Ya estamos alrededor en promedio de los 30, 30 y pico, 35 feriantes, cuando antes los promedios rondaban entre 20, 25. Entonces, se ha hecho que, bueno, quizás la situación económica lleva a que la gente tenga este espacio como una entrada más de dinero para su hogar, por lo tanto, aprovechan y, bueno, y tenemos un poco más de participación en lo que vemos. Y además, bueno, ya te digo, la gente cada vez nos acompaña más y esa concurrencia al evento hace que también sea un atractivo para los feriantes. Bien. Digamos que el clima no los amedrentó en nada. No, 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 a pesar de que uno lo sufre, ¿no? Claro. Porque en realidad nos juntamos una hora antes para armar todo. El tema del hecho de estar al aire libre, ¿viste? Estamos más propensos al viento, al frío. Quizás en un futuro vamos a ver si podemos revertir eso y en los meses de invierno, ¿viste? Tratar de encontrarlo en algún lugar cerrado y céntrico por ahí como para que durante estos meses, ¿viste?, podamos ofrecer a otro lugar. Bien. Con más comodidad. Roberto, como siempre, te agradecemos muchísimo por estos minutos y quedamos a disposición para seguir difundiendo la actividad que realizan con la feria. Te damos la gracia a vos por este espacio que nos da siempre, ¿eh? A disposición. Que tengas buen día. Buen día, Andrea. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Roberto Landa de Linta, hablándonos.